¡Hey! Muy buenas tardes Pimpollos, aquí estamos en un nuevo gameplay de 7 Days to Die y estamos después de justo de la horda esta tochetada, espérate que no veo, ah está aquí, tenía un airdrop por aquí y no lo estaba viendo tío, estamos justamente después de la horda esta tochetada que no ha salido el zombie este que nunca no había salido y también estamos en el nuevo update que le han metido al juego en versión consola, si veis ahora arriba, en la parte superior arriba, estáis viendo que me sale la minimoto marcada en el mapa, algo extremadamente bueno, aunque parezca tonto, pero antes si te dejaba la moto y te vas por ahí, pues igual luego no encontraba la moto, parece una tontería muy gorda, pero pasa, y os lo digo yo, luego tienes que volver, hostia, ¿dónde estaba la moto? ¿dónde la he dejado? Y bueno, cosas aparte, hemos venido aquí a Diezville o algo así, está justamente al lado de la base tochetada, madre mía que hemos fallado aquí, vamos, vamos mapilla, me cago en tu generación, estamos con el nivel bajo de batería del puto mando de mierda este de la consola, bueno, que me enrollo con otras cosas, que hemos venido aquí a ver cómo está el tema del hospital, pues ya vinimos, nos sacamos un poco Vale, me ha acojonado y bastante, me ha parecido escuchar un policía, pero vamos, detrás de la oreja Y lo que os decía, ya la habíamos looteado, habíamos venido aquí a lootear y todo eso, pero no sé cómo estaba la cosa, hace mucho que vinimos, igual se habían repuesto las cosas, así que nada, vamos a hacer eso, es decir, vamos a dejarnos aquí en la moto Lo que hemos cogido el airdrop, porque si no me va a estar dando por culo y yo necesito espacio, porque de todas maneras venimos a buscar medicamentos Pero bueno, ahí se queda Y vamos a ver, vamos para adentro Lo tenía casi todo, joder, menudo lagazo me ha pegado ahí Lo teníamos bastante mirado, pero hay cosas que no me dio tiempo Y cosas que luego pasé y me fui a otro sitio, así que vamos, aquí tiene que haber de todo un poco Un cuadro de todo esto, bueno, está súper chula la base como me la he dejado Pastillero, nada, aquí Nada, madre mía Bueno Nada, tío Sí, hemos cogido cosas Antes de lo que... Nada, nada, madre mía, tío No hemos vuelto locos, nos vamos a empastillar aquí Más cosas vacías Más cosas vacías Oye, la perra, tío, se está ahí quejando ahí Y... Y tú qué Te voy a traer para acá Porque necesito cosas para las fraguas, tío Con el pico es más fácil Tú para acá Y tú para acá Vale Ahí os quedáis Vamos a por otra cosa Mariposa Tengo los niveles Como se nota que he estado haciendo mil cosas Dentro de... De la base Uy, mocho Pazo abrigo, tío Botiguina Ahí seguimos pillando cositas Una olla Vale Hemos dicho que tú Te viene así conmigo Necesitamos un montón de cosas Para nuevas fraguas Tres fraguas Que se me estuvo ligado para ver lenguas Ahí Que hemos dejado ahí Tochetadas Preparándolo para Entonces Se supone que es el hueco del ascenso, tío Hemos dejado ahí preparadas Y haciendo sus cosillas En la olla ya no la quiero Esto lo desmonto Y esto lo desmonto Desmonto un montón de cosas Y eso también Bueno Bueno, que los zombies Bueno, como suelo pasar a menudo por aquí Pues tampoco es que queden muchos, tío Comida Vale, tío Bastillero De aquí vamos a conseguir Vamos a conseguir nada No sé si la lutearé entera O cuando vea que me he cansado de estar mirando cosas Cogiré y miré Entonces tenemos por ahí cerca un tesoro Telen de estas Una me quiero guardar Que me tengo que preparar la habitación Y creo que os va a molar como la voy a dejar Mucho de menos la La chai, tío Que perdí, tío Está más guapa, tío Nivel 600 Me tocó de un leñador, tío Y no ves como repartía, tío Nada, que hago en todo Bueno, pues tú sí Todo esto es cosas, cosas, cosas Tío, el juego Me parece tonto Pero, macho Se va un montón de horas Haciendo De todo, tío Dejo esto porque Esto lo voy a desmontar Esto, esto Esto lo desmontó Esto que es patatas Yo no quiero patatas, tío Las aguas Madre mía, tío A mamporros, tío Cada vez que recojo Recojo poco porque Me cansé, tío Me montaba ahí con 200.000 patatas, tío Vale, tú para acá Vale Han respalmeado ahí unos cuantos ¿Y aquí abajo habrá algo? ¿No? Simplemente está ahí para hacer el tonto Bueno Vamos a ver Mientras viene este Se lo piensa Así que tenemos todo esto Qué bueno es, tío Se viene por allí Y no viene nadie por aquí Pop and Pills Vamos Esto Vamos a comer Y Vamos a comer Yo quiero Esto para acá Esto para acá Esto que son semillas de café Tampoco lo quiero Venga Vamos a ir a buscar esta Y nos volvemos para adentro Madre mía, tío Otra vez Qué puta manía tengo que cogerlo Bueno, luego lo saco Venga Vamos a por el coche Que salió para eso ¿Ves? Miro por mirar Pero vamos Que no tenía esperanza yo De que me fuese a dar nada Estaría bien que me lleviese Una batería, tío Pero No va a ser El caso No va a ser el caso Hijo de puta Vale Nada Vamos para adentro Cosas que nos quedan por mirar Aquí Nada Esto tal Esto pascual Esto es otra tele Aquí Ya hemos estado Y Vamos a ver Ahí dentro Esto también Ha regenerado Las cosas Muy bien Ha regenerado Esto no vale para nada Creo que lo vamos a dejar Vamos a ir por el tesoro Esto no me cabe Esto es que no hay nada Y esto tal Vamos a ir por el tesoro Tío Tengo un rato pensando en él Y no hay peor cosa que Hacer una Pensando en otra Uy, está desbloqueada Vale Vosotros Es porque voy a hacer ¿Dónde está? Esto aquí No voy a llenar las otras Que me quedan dos ahí Porque si consigo más cristal O algo Se me irán sumando a A ese bote Si no Necesitaré otro espacio Que no tengo Tú fuera Tú fuera Y Tú fuera Vale Vámonos Hostia, la mochila Vámonos Tío Ya vendremos ¿Ves? Lo he dicho yo, tío Es un grado La experiencia es un grado Vale ¿Eso es un monedero? Madre mía, tío Lo he visto de De refilón Lo he visto de refilón Venga Vamos por la puerta Vamos a coger la motillo Hola, moto ¿Qué te voy a poner cosas? Venga ¿Qué te guardo? Pues Todo, tío Ahí sí, mira El agua turbia Esto aquí Esto aquí Eso ahí Que ya tenemos más ¿Qué más cosas? En las partes Estas Esto No Esto De vuelta Esto 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 La tele Esto Madre mía, tío ¿Qué más guardamos? Esto seguro Esto seguro Y esto seguro Vámonos Vamos por la moto Mira, ahí viene uno Ahí, chacho Ahí te vas a quedar Vale Es un tesoro Vamos a ver si Lo descubrimos bien No nos lleva Mucho tiempo Debería estar Está cerca Vamos a ver Qué coño Tiene el tesoro Ha sido una visita Rápida al hospital Es que Se hace pesado Se hace pesado Para grabar Se hace pesado Sobre todo También para mí Para jugarlo Entonces Tampoco Bueno, lo he enseñado Ya sé que han reaparecido cosas Y ahora deberíamos ir por aquí Y luego yo cruzar solo el río Porque creo que el puente ese se rompió Entonces Nos cogemos por aquí Hasta que lleguemos al río Muy bien, tío Lo del El tema de la minimoto Que aparezca en el mapa Tío Porque es verdad Que es un punto de guía, tío Es que más de una vez Me ha pasado Que no la he encontrado No la he llegado a perder nunca Pero Pero es verdad, tío Que he dejado de De verla De que no la he encontrado Y digo Hostia, macho ¿Dónde me deja la moto? Y bueno Yo espero que siga metiendo Las cosas Y mejoras que tienen En el En el juego de Mira, esto del El O2 El oxígeno Esto también ha cambiado Este Este Eso, tío Este Es el diseño Y ahora a ver Donde está El puto tesoro Aunque Aunque lo tengo al máximo No creáis Que es fácil De ver Las plumas Innecesarias Vale ¿Dónde ha saltado? Ha saltado aquí Bueno Veremos a ver Que suerte tenemos Pues macho, tío Los sticks estos Son una puta mierda, tío No tiene que estar Muy lejos Vamos a aplicar un poco Así el área Lo bueno de tenerlo Al máximo es eso Que el área Se reduce bastante Pero bueno No quita que tenga Que hacer un socavón De mucho cuidado Ya no puedo echar Tan abajo Vamos a ir picando, tío Si veis un trozo de madera Avisadme, tío Aquí no veo nada, tío O en la puta Ahí está Sí señor, tío Tesoro del cofre Vaya mierda Me va a dar Me cago en tu puta generación Son más misiones Cago en la puta Mata al conejito Y rompecorazones El mata con egipto Lo tenemos Y este Pues nada, tío Pues vaya mierda De tesoro, tío La puta Madre Para hacerla Y seguramente Luego le iré metiendo mejor Así y demás Pero Madre mía, tío Que he pierdo la moto, tío Madre mía Que he pierdo la moto, tío He pierdo la moto Madre mía, tío Madre mía Madre mía Uf Que cerca ha estado, tío Qué cerquita está De que perdamos la moto Por hacerlelo, tío Madre mía, tío Se me acaban de bajar Los huevos de la garganta Los tenía ahí Ay Nada, estoy aquí con la moto Estábamos explorando El camino Mega zombie Hostia, tío También me estoy acordando El mega zombie ese Que apareció Luego, verdad Con el mazo El arma de melee Me lo cargué fácilmente, tío Pero, hostia La puta Las balas que necesité Y todo, tío Va, nunca me acuerdo Del Del campamento este, tío Nunca me acuerdo, tío Cada vez que paso Por equivocación por aquí Y digo, hostia Aquí había un campamento, tío No lo tengo marcado No lo tengo nada No sé Parece que nunca me ha interesado, tío Y venga Madre mía, tío Menos mal que tiene la moto, tío He recorrido distancias, tío Simplemente con la Andando, tío Qué pesado se hace, tío Y vamos Y vamos Para encontrar la cesta De la minimoto Ya ni te digo Saltito ahí Otro saltito ahí Y ya estamos Estamos al lado de casa, tío Estos sabores Son míos, tío Esto es Lo mejor que puedes hacer Volver a plantar los pinos, tío Cuando te Te dan Te dan La semilla La piña Pues coge Lo plantas Y se acabó Vamos a dejar aquí la moto Ahora luego saldré Y lo enseñaré Uy, macho Voy a enseñaros, tío Cómo ha quedado por fin La entrada Uy, que me pincho, tío Me cierro Y aquí Ahí Para abajo Venga, para abajo No sé si esta Esta entrada Ahora Todas estas paredes Que estamos viendo Aquí o la derecha La terminaré reformando Lo haré todo Así De piedra Pero bueno Como estáis viendo Está todo esto terminado ya Las lucecitas Todo chetadita Todo bien bonito Ahí está la puerta Que le he encerrado Antes de irme Y Esto es lo que ha cambiado, tío Madre mía, eh Todo guay, eh Hemos puesto aquí La mesa de trabajo Una mesa con la esto Tres fogatitas Me faltaría poner la La mezcladora Vale He puesto aquí Cajitas y tal Lo tengo todo bien ordenadito Botiquina La punta pala Medicina no me falta, tío Comida tengo bastante Agua ya ni os cuento Piedra Fijaos todo lo que tengo Esto es una maravilla, tío Esto es una maravilla Y Algo que no visteis en otro O sea, hay otra puerta Ahí, sí Me he hecho otra habitación Y aquí está mi cama, tío De kingside ¿Eh? Con las armas aquí Los trajes guapos Esto que me voy encontrando Con mi dost Y aquí me quiero poner la tele, tío Es decir, aquí está la cama Y ahí me pondré la tele O me la pondré aquí Aquí va la tele Mira, me la voy a poner Por vosotros, tío Eh... No, está en la moto Muy bien Pues no Ya lo veréis entonces En el próximo ejemplo Es decir, me pondré la tele Lo más seguro me la ponga Encima de la puerta O me la ponga aquí Tío, me la pondré aquí Tonais, ¿eh? Y... Eso Hasta aquí va a llegar el vídeo Ha sido así un poco rapidito Pero sobre todo lo que quería hacer Para enseñaros la casa Yo creo que se ha quedado Bastante bonita Vamos a quitarnos las luces He cambiado la ubicación De los faros estos Para que tenga un poco más de luminosidad Posiblemente ponga otro faro más aquí Aquí arriba ¿Vale? Para que termine de dar luz así No sé, ya veré Os lo pongo antrocha No sé No sé lo que haremos Pero bueno Espero que os haya gustado Que como siempre Le deis a like Que comentéis Y nos vemos en el próximo gameplay Hasta luego, pinpollos Uy, me toca Este hueco no lo he tapado Bueno, me toca tapar un hueco A mí me encanta tapar huecos Venga, chicos Nos vemos Hasta luego ¡Gracias!